Al menos 23 personas han muerto y 26 han resultado heridas en un atentado con bomba que ha tenido lugar este martes cerca de una gasolinera de Jamrud, a 25 kilómetros de Pesawar, en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Según las autoridades pakistaníes, el objetivo de los terroristas, presuntamente talibanes, según las mismas fuentes, eran milicias progubernamentales que hacían cola para repostar en la gasolinera en el momento en el que se ha producido la explosión. ¡Gracias!